Al soldadito de plomo lo mandaron a la guerra Como el lunes de mañana le dolía la cabeza El lunes no luchó nada El martes Seguro que el martes sí El martes llovió de veras El miércoles el dentista le sacó la muela vieja El jueves salió de compras, era el santo de su abuela El viernes al capitán le cosió cuatro chaquetas El sábado lo pasó vestido de cocinera El domingo no se lucha, se descansa por ser fiesta El domingo por la tarde a eso de las cinco y media Ahora, ahora, ahora seguro que... Pues no Ha invitado al enemigo a merendar a su tienda Todos eran conocidos compañeros de la escuela Vecinos del medio barrio Que digo yo que... ¿Por qué se inventaron las guerras?